Este oeste, aquella o aquel, grande o chiquito, pa' aquí o pa' allá, aquellos oeste, pa' allá o pa' acá. Elegir nos gusta a todos, por eso los dineros del Cero de Oro nos traen los premios de oro. Donde ahorrar 500 pesos te pone a participar en el sorteo de apartamentos que 5 ahorrantes ganarán. Hay 50 premios para elegir, por eso el que ahorra no para de reír. Y hasta los chiquitos, vamos a disfrutar. Y es que el Cero de Oro a todos va a premiar. Ahorra, porque con los premios de oro, el que ahorra se gana lo que quiere. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, 50 años siendo parte de sus planes. Ya está en la caja de bateo, presidente, sirve otra vez, línea y entró. A bola va a la pared y van a entrar tres carreras. 5-0, cable net, máxima calidad en servicio. Patazo largo para Rayfield. Bueno, la mula se va, se va. La línea de Guita hacia el lado derecho viene para la Doma. El corredor está anotando al monte y hasta tercera se fue Marte. Patazo peligroso por Rayfield. Este viernes tendremos la última fecha de acción del calendario regular del torneo de Béisbol Invernal en República Dominicana. A las 7.30 de la noche en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, los Tigres del Licea juegan frente a los Leones del Escogido. Ambos equipos se encuentran empatados a un partido del cuarto lugar y para mantener con vida sus esperanzas de pasar al Round Robin, necesitan ganar esta noche y esperar una derrota de toros o gigantes para generar un empate en el cuarto lugar y así jugar un partido extra donde estará en juego la clasificación. También a las 7.30 de la noche, pero en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros, los Gigantes se enfrentan a las Águilas. El conjunto de San Francisco de Macorís se encuentra en la actualidad compartiendo el tercer lugar del torneo con los Toros de la Romana y solo necesitan una victoria para clasificar en una temporada donde han jugado para récord de 12 y 12 como visitantes. Completando el calendario, también a las 7.30 de la noche, pero en el Estadio Francisco Michelli de la Romana, los Toros reciben la visita de las Estrellas Orientales. La novena de la Romana se encuentra en la misma situación que los Gigantes, pero con la diferencia que vienen de ganar un sorprendente partido frente a las Águilas en Santiago. Como dato adicional, en la jornada de este viernes, el equipo que resulte perdedor en el partido de Licei vs. Escogido automáticamente quedará eliminado, pero ni siquiera el ganador de ese encuentro tendría segura la clasificación, ya que una victoria de Toros y Gigantes lo dejaría fuera de la post-temporada. En caso de una derrota de los Toros o los Gigantes, se generaría un empate en la cuarta posición, lo que nos llevaría a un partido extra donde estará en juego la clasificación a playoff. Pero si Gigantes y Toros pierden sus compromisos de este viernes, tendríamos un empate de tres equipos en el tercer lugar, por lo que se tendría que utilizar el método General Run Average, donde el equipo con mejor porcentaje de carreras anotadas y permitidas luego de este cálculo pasaría al round robin en el tercer lugar, mientras que los dos equipos restantes jugarán un partido decisivo por la última plaza al todos contra todos. Dicho encuentro se jugará el sábado 22 de diciembre. Todo lo planteado en este reporte quizás nos resulte extremadamente complicado, pero imposible, no.